¡Ay mamá! Un muerto viviente, resucitó en la NBA, Andrew Drummonds, 24.25 rebotes, uniéndose históricamente a lo más grande. Ayer el resultado de la NBA, el Orlando Magic derrotó a los Wizards, 127-119, Brooklyn Nets a Detroit, que no encuentra la fórmula, 118-112, 130-119, el Jazz de Utah a San Antonio Spurs, Dallas Maverick cayó ante el Oklahoma City Thunder y el equipo de los Grizzlies. Señores, recuerden que los Clippers están indetenibles. Ayer el dúo Paul George y James Harden, 29 y 25 puntos, 6 rebotes, 4 rebotes, 8 asistencias y 4 asistencias. Jack Moran, la pistola, el hombre de los bares y la pistola, llegó ardiente a la NBA. Cuatro victorias consecutivas al Macy Grisle con Jack Moran, 31 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias. Increíble desde su regreso, 4 y 0 tienen los Macy Grisle. Tally Harley Burton ayer en la victoria ante el Houston Rockets, 123 por 117, 33 puntos, 6 rebotes, 10 asistencias como siempre, 7 triples. Estuvo que arde Tally Harley Burton y George Gideon Alexander le dio la victoria en el día de ayer al equipo del Thunder de Oklahoma sobre los Minnesota Timberwolves, que perdieron, el 1 perdió del 2 ayer. Se convierte Luka Doncic en el primer jugador en llegar a los 10 mil puntos desde Michael Jordan, 50 puntos, 6 rebotes, 15 asistencias, 4 robos. En la victoria en Navidad ante el Phoenix Sun, que no encuentra la forma. Por ahí anda Kevin Durant gritando, ya loco por irse de ese equipo. ¿Qué será lo que quiere Kevin Durant? El Detroit Pistons, a pesar de los 41 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, establecieron récord en derrota con 27 derrotas consecutivas. ¿Qué vamos a hacer con Detroit? ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá!